Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces, a veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? ¿Hay alguien? Agencia Federal de Control. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices. ¿Hola? Eh, perdona. ¿Eres tú? ¿Has venido por el trabajo? ¿Quieres que yo estaba detrás de este sitio? He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje ATI es una buena persona. La celda y el póster. Cuando miré detrás por primera vez, tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? Te he perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano, Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Quieres que la coja? ¡El arma homicida! ¡En serio! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Es la misma. Bueno, ahora tengo un arma. ¡Mierda, mierda, mierda! No, 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 no. No, 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 no. ¿Ho oído? Es el muerto. Justo después la pirámide me ha hablado. Solo era ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. ¿Lo hemos visto? ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de haber venido. Las cosas se han cargado. Vas a morirme. ¿Qué es eso? No dejes que pase. ¡Alejate de mí, joder! ¡Alejate de mí, joder! La línea directa. Comunicación segura. Ya. Atirar la línea directa. La línea directa se extrae. ¡Alejate de mí, joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ese sonido siseante me ha intentado invadir antes. El Hiss está por todas partes en este sitio. El Hiss es tu enemigo. Es nuestro enemigo. El Hiss está por todas partes en este sitio. Corrupción propagada. Tengo que mejorar el acto de control. ¿Qué significa eso? Ayúdame a arreglar. La leche. Lo has... Lo hemos logrado. ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¿Eres de los nuestros?